I'm thinking about you, my girl, oh yeah, I don't know what you need about me, because yo, hey yo, yo quiero un amor, que sigo cuando necesite, solo un amor, de esos que ya casi no existen, yo quiero un amor, que me comprenda y que me ame siempre, yo quiero un amor, que me quieran cuando yo la quiero, hey yo, yo, es que empolador ya me llegó el momento, este es el motivo, que ando tan atento, yo quiero un amor, que me de aliento, que cuando yo lo triste, que me de consuelo, bajarme bien, siempre sea su anhelo, que con sus caricias me llegue al cielo, óyeme, y que ella sea mi despero, algo que siempre me sepa apreciar, cuando yo la necesite, yo la pueda llamar, y estoy seguro que me va a contestar, hey yo, yo quiero un amor, hey yo, de rico así, sexy marichal, let me tell you this, yo, original real banal, english in spain, I can sing reggae music, because I am the original, because I am the representing, yo, no me pueden limitar, no me pueden parar, no me pueden detener, no me pueden vencer, cantando en español, también en inglés, soy un bravo, no te lo puedo entender, yo, no puedo entender, porque me quieren eliminar, no puedo entender, porque me quieren callar, yo tengo el estilo, que las que haces, quieren bailar, no tengo el estilo, yo te puedo cantar, yo, chica, tú eres hermosa, tú eres preciosa, le dos pies a la cabeza, tú me haces sentir algo diferente, tú estás clavada en mi mente, también en mi corazón, en mi sentimiento, por eso te lo digo en este momento, yo, no puedo entender, no puedo comprender, no me pueden limitar, no me pueden parar, Costa Rica, Puerto Rico, y también Panamá, todos los chicos se están bailando reggae, con este no costito que yo te bajé, tú, boludo, yo me coronaré, te lo digo a ti y a toda mi gente, porque tengo el talento que no puedo copiar, no, realmente la palabra yo puedo pronunciar, por eso te lo digo, normalmente Costa Rica, yo, yo, chica, yo, original, real Batman, por eso te lo digo, soy el original, por eso ese estilo a mí, no me lo pueden copiar, soy el costarricense que te viene a cantar, braciando, preguntando, rápidamente la palabra pronunciando, porque ese estilo yo te lo estoy cantando, yo, yo, yo me enamoré de Trillard, cuando yo te vi, eras diferente, te vi por delante, también por detrás, ninguna otra ya te podía imitar, tenías ese talento y lo podías comprobar, cuando yo te vi caminar, algo diferente, yo sentí, mejor de mí, yo dije, esa chica es para mí, ahora no te puedo sacar de mi mente, no te puedo sacar de mi cabeza, no te puedo sacar de mi corazón, por eso te le digo esta canción, que nace desde el fondo de mi corazón, si tú eres mi inspiración, por eso te digo que esta canción es para ti, solamente lo iré, tú eres la chica que yo elegí, ahora sin ti, yo no viviré, porque yo te amo, te regalo todos mis sentimientos, tú estás clavando de mi corazón, también en mi pensamiento, por eso rápidamente, regonando la palabra rápidamente, yo estoy pronunciando, bueno, tengo libre todo lo que yo invento, rápidamente lo digo en el momento, con este talento que yo tengo, el Señor me lo regaló, tengo el talento para poder rápidamente la palabra pronunciar, no me pueden imitar, no me pueden ganar rápidamente la palabra yo pronunciar, por eso te lo vuelvo a dictar, con este nuevo celo, nadie me puede ganar, yo, Original Style, mi command, yo, Costa Rica representing, one more time, yo, Costa Rica, Hope Alive, dar a mercy, yo, Original Green Batman, mando, dar a mercy, dar a mercy, yo.